Vamos a Transilium, el canal de buen jugar Elite World of Tanks simulando sin parar Con amigos nos unimos a la acción, vamos ya Cada partida es un viaje, vamos todos a ganar Transilium, Transilium, el mejor canal Jugando con pasión, siempre sin igual Transilium, Transilium, ven y únete Aquí la diversión nunca dejará de ser Buenas comandantes, bienvenido a nuestro repaso semanal ¿Qué está pasando esta semana en Woz del 10 al 16? Ya os digo que poco, poquito, poquito Contrato de Cruncher Mercenario, lento, feo Si no tienes nada mejor que hacer Bueno Si no hay nada peor Hazlo, pero El tanque no No tiene nada Desafíos y eventos Del 10 al 17 Penetrar 3 o más disparos mientras recibes 3 o más disparos En una batalla 1,5 de plata 5 veces al día Toca esos 5, gana 5 batallas Disponer una vez al día por cuenta 2,000 de experiencia de vehículo En camino al STB Del 10 al 24 Lo enrobas de toda la santa vida 25% de bonificación de experiencia en vehículo Perdón Del vehículo en cada tanque Descuentos de plata del 50% En los pequeñites Y en 10, 9, 8 y 7 El 30 Ventas especiales Ventas de regreso a clase Me he puesto Yo le he mischa un vistazo antes Y no hay nada que merezca la pena Tenéis del 10 de septiembre al 1 de octubre La conversión 1 de oro 40 de experiencia gratis Y aquí tenéis dándole el 105% El STB 109.2 El MSI A2G1 El Lowe Por 14.700 Mucho oro Tretadores del Este STG El ST-103 El CHI 941D O sea que me gusta mucho 13.900 ¿Verdad que pesado estadounidense? El T-77 El MBT Y el T-32A 16.100 El italiano La Riete Proyecto El General T-27 Y el Lancer C 14.700 Entonces el T-100 de la posguerra Era 1 El T-55 era 2 Y el Lopar VT2 Era 2 17.600 Ya no me meto ni siquiera Si son buenos tanques o no Es caro y punto Y aparte tampoco hay gran cosa El paquetillo ese que estaba en Lancer En la Riete y tal Todavía algo se escapa Del 10 al 17 de septiembre Oferta semana de potenciadores de plata 20 Ahorradora de billetera TL1 LPC Nada Ahorradora de billetera VK62001H Nada T-55 Un buen carrillo 6.500 4 de temporada Tampoco por ese precio No Y muerto Y que es lo que tenemos Por ahora de recordatorio El Rockwell Que es lo que estamos haciendo nosotros ahora El Tukito El LPC Y el Run Rock Y se acabaron las noticias señores A los que no estoy haciendo ningún contrato Pues al contrato nuevo del mercenario Y el resto Pues a seguir con lo nuestro Como veis poquita cosa Se nota que ya está dando La última coleta A La temporada Y poca cosa Pues nada Muchas gracias a todos por estar ahí Ya sabéis que nos vemos en los directos Hasta ahora Y muchas gracias Bienvenidos a Transilium El canal de buen jugar El MIT World of Tanks Simulando sin parar Con amigos nos unimos A la acción Vamos ya Cada partida es un viaje Vamos todos a ganar Y ya sabéis que nos vemos en los próximos